Lo imperdible, ya tienes el horario, tienes el día, el día y la hora. 17 de septiembre a las 19.30 horas no te puedes perder, don Diablo, la nueva serie de Chile Edición. Y ahora otro juego, no le tambores, Beto. Si quieres ponerle fuego de luz es increíble, mira como me va a decir que es una mente. Este es el juego más entretenido de la televisión chilena. El snorkel, el cinco, ahí viene el objeto. Se prepara el equipo R, vamos con el primer objeto, lo tiene Gabriel. Desde ahora, ya, comenzamos. Venero. Panero. Venero. Panero. Venero. Solo 10 segundos para conseguir. Venero, venero. Correcto. Vinoculares. Vinoculares. Sí. Desde ahora, ya, vamos. ¿No sabe lo que es? Ya, ya, correcto. Ya, ya, ya. Ya, ya. Pueblo estropérico. Correcto. Correcto. Próximo. Yo te voy a avisar, yo te voy a avisar. Desde ahora, ya. Espada. Espada. Sí. Correcto. Muy bien. Próximo. Atento. Desde ahora. Ya, corre el tiempo. Gomero. Gomero. Golero. ¿Qué? Gomero. Botella, botella. No. Gomero. Botero, botero. Gomero, gomero, gomero. Gomero. No lo puede llenar. Muestra lo que era, muestra lo que era. ¿Lo mostramos? Sí. ¿Qué estaba diciendo? Gomero. Esto en mi país es Gomera. 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 Esto acá es una resortera, ¿no? Una onda. Chavo, bésele a ti. Resortera, la conocemos en el Chavo. Hola. Queda la última. Vamos. Vamos, yo le aviso. Cuánto correr el tiempo. Desde ahora, ya. Bandero. 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 Bandera. 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 Sí. Bandera, bandera. Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto. Muy bien. Así es, se equivocó solo en una. Solo en una. Son seis, si no me equivoco, ¿no? Son seis, exactamente. Sí, tiene cinco, correcto. Vamos con el próximo equipo. Moviendo esto rápidamente. Y Gomera. ¿Cómo lo está? Sí, muy bien. Y ya la vamos. Ya estamos ready. Gata. Bien. El próximo equipo, ustedes lo pueden ver, es el equipo de Guilhera. No van a sacar el agua, vamos a ver. Cuánta y ya está, dice Iván. Alguien no. Ya está listo. Yo lo voy a avisar en la casa también para que vayan adivinando. Corre el tiempo desde ahora. O sea, atento Iván, conséntate. Si no vas a perder desde ahora, ya. Baliza. Baliza. Correcto. Correcto. Próximo, desde ahora, ya. Uclaro. Ulero. Correcto. Próximo, completo. Corre el tiempo. No, yo te voy a avisar. Desde ahora, ya. ¿Qué? Sar, guillotero. Sar. Sar, guillotero. Sar, guillotero. No lo puedo adivinar, lo vamos a mostrar. Ser guillotero. Ok, pero no me voy a decir, se lo es el 6. Yo te aviso, desde ahora, ya. Botic, botic. Botic. Botic, correcto. Correctísimo. Próximo. Desde ahora, ya. Guatero. Guatero. Correcto, vamos con la última. Desde ahora, ya. Corre el tiempo. Se filió la llanta. Se filió la llanta. Muy bien. Muy bien. Si no, yo creo que también es un 5, correcto, nada más para el equipo de Greta. Se equivocaron. Vamos con el equipo de Eben. Va a hablar Arenito con el snorkel. Cuidado, cuidado. Cuidado con el snorkel. Ya, póntelo, póntelo. Póntelo snorkel. Ya, Arenillo, ¿estás listo? Sí, se maneja. Él es muy buen busto. Sabe ponérselo en snorkel. ¿Vos se hace, Gidón? Desde ahora, desde ahora, ya. Vamos, Arenito. Triángulo. Triángulo. Muy bien. Correcto. Próximo elemento. Corre el tiempo. Ahora, ya. Botella. Botella. Correcto. Botella. Próximo. Desde ahora, verifica si lo tiene bien puesto. Sí, lo tiene bien puesto. Desde ahora, ya. Lo tiene bien puesto. Corazón. Corazón. Así es. Tenemos un corazón de perro. No, así va. De verdad, tengo una mamá que se va a dar la visión. En serio. Desde ahora, ya. Peluche. Peluche. Correctísimo. ¿Veña? Próximo elemento. Me dejo con el snorkel, nenito. Desde ahora. Momentum, momento. Desde ahora. Un segundo. Sí. ¿Qué es eso? Mauri, ¿qué es eso? Ya, no, no puede ser eso. ¿Cómo es posible? No, ninguno de los dos tiene ni idea. Ninguno no sabe nada. Dale. ¿Sí? ¿Saben ya? Perfecto. Corre el tiempo. Ahora, ya. Equico. Equeco. Correcto. Equeco. Equeco. Mirando que era un equeco. De verdad. Me di a idea que... No, me di a un equeco. No, un personaje típico. Ya. Muy bien. Vamos por la última. Próximo y último elemento. Concentrado, maluco. Desde ahora. Ya. Máscara. Máscara. A ver. Máscara. ¿Está bien máscara? Sí. Máscara o antifaz. De pestañas de arenito. Máscara. Sí, vamos a hablar. No, 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 no. Es el antifaz. El jurado yo me diría que sí. Creo que estarían todas correctas. Todas correctas. Así es. El equipo de M. Todas correctas. Dame un segundo, Caro, por favor. Porque acá están reclamando. Lo vamos a resolver más adelante. Vamos a escuchar un segundo y va a antifaz. Iván, ¿qué es lo que te molesta? ¿Quién no concuerda? No, y eso no es una máscara, es un antifaz. Bien, ¿qué es lo que dice el miembro del jurado? Yo miré al jurado y me dijeron sí. No, 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 perdón, perdón. A mí no me miraste. No sé si ellos son el jurado, pero nosotros estamos acá. Yo cuando me preguntaste te dije que era un equeco perfectamente y eso es un antifaz. Aquí y en la quebrada aquí. No está correcto. No está correcto. No es máscara. Justo menos. Las máscaras son máscara. Eso es antifaz. Silencio, por favor, hablemos de a uno. No está correcto. Esta no está correcta porque eso es un antifaz. Y ojo, tengan cuidado también con las antiparras que no son lentes. Antiparras. Máscara lo que tiene. Ahora, ahora, entonces, a ver, silencio. Vamos a decir lo siguiente entonces. Vamos, vamos. Si no está correcta son cinco, cinco y cinco. A ver. Hay que ir por el desespante. Quiero aclarar que no está correcto porque eso es un antifaz. En cambio yo creo lo contrario. Bien, tranquilo, miembros del jurado. Vamos a ir por una próxima vuelta. No es lo mismo una máscara que un antifaz. Antifaz significa adelante la cara. Antifaz. Adelante la cara. Y una máscara también es adelante la cara. Esto es que usted tiene una máscara. En un diccionario, entonces está correcto. Si lo buscáis en un diccionario pueden ser sinónimos. Eso es lo que usted. Ya, muy bien. Vamos a poner una vuelta. Todo cerrado. No hay nada que decir. Posiciones. Una vuelta más. Atentos participantes, parte del equipo R. Está clarísimo. Vamos entonces con el primer objeto. Yo les indico el tiempo. Atención. Desde ahora, ya. ¡Sapia! ¡Sapia! ¡Sandia! ¡Correcto! ¡Próximo! Ahora, ya. ¡Corbata! ¡Corbata! ¡Campana! ¡Corcho! Muy bien. Próximo elemento. Desde ahora, ya. ¡Azucarero! 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 Correctísimo. ¡Próximo! Ahora, no. Yo te indico. Ahora, ya. ¡Corcho! ¡Corcho! Corcho, correctamente. ¡Próximo! ¡Corre el tiempo! ¡Escobilla! ¡Escobilla! ¡Escobilla de zapato! Muy bien. Muy bien. Próximo elemento. Desde ahora, ya. ¡Lujo! ¡Lupa! ¡Sí! ¡Correctísimo! ¡Una lupa! Muy bien. Rápidamente lo hizo. Están todas correctas. Están todas correctas. Son seis correctas. Vamos con el equipo Y. Lisseti Alfaro va a hablar con el snorkel. Comenzamos con el capitán Ernesto Alavín. Corre el tiempo. Corre el tiempo, primer elemento. Desde ahora, ya. Pócaselo. Muy bien, Lisseti. ¡Megáfono! 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 ¡Correcto! ¡Correcto! Próximo elemento. Desde ahora, ya. ¡Rapto! ¡Plancha! Muy bien. Y esta es de campo. Muy bien. ¿Y vos? Desde ahora, ya. ¡Sampoña! 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 Muy bien, Sampoña. ¡Correcto! Próximo elemento. Desde ahora, ya. ¡Pazo! ¡Pazo! ¡Taza! ¡Correcto! ¡Taza! ¡Correcto! Próximo elemento. Desde ahora, atenta, Lisseti. No me los distraigan. Desde ahora, ¿qué pasó ahí, Carol? Si pudiste explicar porque estamos en vivo. Sí, no hay problema. Muy bien. Desde ahora, ya. ¡Pelera! 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 ¡Correcto! ¡Una pelera! ¡O cantora también se le dio! ¡O bantínica! Desde ahora, ya. Queda la última. Queda la última. ¡Corre el tiempo! ¡Ahora ya! ¡Pinzas! 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 Correctísimo. ¡Pinzas! Ok. ¿Quiénes todas correctas también? Vamos a ver cómo le va al equipo M. La pelea de Mónica. Muy bien. El equipo M toma posición. Quien habla con el senor Kiel es él. El señor Sergio Aguirre se prepara. También es un excelente buzo. Desde ahora, vamos a ver cómo lo habla. Desde ahora, ya. ¡Corto! 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 ¡Correcto! ¡Corto! ¡Correcto! ¡Dame un momento! Porque mira. Resulta. ¿Te puedo acercar un segundo? ¿Qué sucede? La verdad es que quiero hacerte una pregunta. Yo no quiero interrumpir el concurso para nada. No es mi idea ni mi intención. Pero una pregunta que te tengo que hacer. Hoy, en los camarines, noté tu rostro un poquitito triste. No como siempre. Sabemos y entendemos que nos estás pasando un buen momento. Pero soy como un payaso. La función debe continuar. Calma, calma. Hablemos en serio y leemos de verdad. Fuera de todas las tallas. A mí me preocupa. Yo te he visto triste. No es la costumbre. Tú eres una persona que siempre está con el ánimo arriba. Y hoy vivimos algo diferente. Estás con mucha carga de trabajo. Es protagonista de la serie. Además tienes carga en Gingo. Yo quiero saber personalmente. ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Puede ser entre tú y Fallon? No me contestes todavía. No me digas nada. Mi problema es lo único que te puedo hacer. Gingo. Y a la vuelta me cuentas. Vamos y volvemos. Nos vemos. Comercial. Y ya volvemos. Lleva tu Nokia 5235. Declaro a costo cero. Y descarga música gratis. Cómete el mundo con Snickers. Nuevo Pim Pop Blueberry. Grande como tú. E Inscripción Servicio Militar 2011. Están presentando... ¡Gingo! 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 ¡Gingo!